Bienvenido al curso de introducción a React, una librería de JavaScript para crear interfaces dinámicas, rápidas, responsivas e interactivas. React es uno de los proyectos más populares en la industria. Es la librería de JavaScript más popular si nos basamos en las estrellas que se pueden asignar a proyectos en GitHub. Con React puedes crear desde interfaces web hasta aplicaciones para iOS y Android, además de aplicaciones web progresivas e incluso interfaces de realidad virtual. De verdad, todo eso con una misma librería. No cabe duda de por qué React terminó siendo una de las herramientas favoritas entre los desarrolladores. Una de las grandes ventajas de React es que lo puedes adoptar entre tus herramientas de desarrollo de manera progresiva, a diferencia de otros frameworks donde tienes que rehacer el proyecto casi por completo para poder integrarlos. Puedes ir desde colocar React en una vista con datos hasta crear una aplicación que no recarga la página o almacenar datos en el framework mismo con herramientas adicionales. Es decir, desde una simple vista hasta un proyecto hecho completamente alrededor de React. Aprovechando esta característica de la librería, vamos a aprenderla de manera progresiva. Primero, creando una landing page con material design y animaciones, para luego pasar a crear una single page app usando el router y por último usar Redux para almacenar datos que consumimos de un servicio web que por cierto también desarrollamos en otro curso aquí en Código Facilito. El objetivo final es crear una app completa con React, con cursos separados por niveles que te ayuden a desafiar tus conocimientos, con clases diseñadas al nivel de conocimiento que tengas sobre React. En este primer curso vamos a aprender las bases de la librería. Crearemos nuestros primeros componentes, aprenderemos cómo funciona la librería, por qué goza de tan buen rendimiento, los conceptos claves a entender, la integración con material design y el uso y definición de animaciones para nuestros componentes. Recuerda que este curso es parte de una colección de ellos que en conjunto nos enseñan a desarrollar una aplicación con JavaScript en el frontend y en el backend como un full stack. Te espero entonces en este curso para que empecemos a aprender esta librería. Te recomiendo que sigas este y todos los que conforman esta colección empecemos.